¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy es otro episodio más de los 7 pecados capitalis En el cual continuaremos donde dejamos el capítulo anterior después de que Galant nos derrotará Y ahora vamos a ir a entrenar, así que vamos a ver qué desafíos nos enfrentamos hoy Una emergencia, es un monstruo, ¿eh? Contrélate, no paras de temblackear, ya, parece que hay algún problema ¡Ah! ¿eh? Tranquilízate y habla, ¿qué ocurre? Pues, que unos hechiceros que hace mucho tiempo fueron condenados al exilio por practicar artes mágicas malignas Han regresado todos a la vez Han reunido fragmentos del albión al que derrotó Sir Meliodas para crear golems de ellos Han colocado esos golems en vanguardia y están atacando el castillo Dado el material que han usado para crearlos, estos golems son distintos a los normales, son increíblemente fuertes Las tropas están exhaustas por los interminables combates Como soldado de Camelot, me duele pedir esto a los 7 pecados capitales Pero he de pedir que nos ayuden, con todo lo que tenemos que hacer ¿No deberíamos darnos prisa e ir para allá? No hay más remedio, ya seguiríamos hablando más tarde Ten cuidado Sir Meliodas ¿Qué? Ten cuidado, ni que nada, si vos venís con nosotros ¿Qué? ¿Te pensabas que te ibas a quedar en casa vos? No señorita, viene con nosotros Tu ki, tu ki, tu ki Vale, los desleaders tendrían que haber dado esto a otro Porque justo esta va a ser una ofensiva No una distinta Y me congelan Desgraciado Ahí me descongelaron Pensándolo bien gente Para no tardar mucho Vamos a salir de la pelea O sea, yo la voy a hacer, pero ustedes no la van a ver Si pasa algo interesante, como una ulti o lo que sea, se las muestro No amigo, ¿qué es ese hongo? Tengo dos ultis para tirar, así que vamos a aprovechar Esto para ti, esto para vos Y un full contra No recuerdo muy bien como era esta Ah, lo enviste Nada más No había una en la que llamaba a su mamá Esta ulti va para vos Muerto de un golpe A ver si el esguido lo mata Mató el incorrecto, pero bueno Me sirve Y con esto debería de bastar Y listo En tu casa Gracias, mil gracias No ha sido para tanto Sirme Legas, ¿estás bien? Si, nada de lo que preocuparse Pero no ha pasado tanto tiempo desde que recuperaste el sentido Me encuentro bien, de verdad Así que tranquila Bueno, acabemos con aquella conversación Vuelve al castillo Seguiremos cuando llegues Déjeme en un momento que anote el poder de cada uno Primero La fuerza de nuestro equipo Clase de combate de capitán 3370 Clase de combate de Dianne 3250 Clase de combate de Gouter 3100 Mi clase de combate 4710 La clase de combate de King 4190 Clase de combate de Ban 3220 La clase de combate total de 6 De los 7 pecados capitales Es de 21840 En contrapartida Veamos la fuerza de los 10 mandamientos Si la clase de combate de Galant Es de 26.000 Con magia agotada Asumimos que los demás Son tan fuertes como él Su clase de combate de total Sería de 260.000 Cuando recuperen totalmente Sus poderes mágicos Será superior a 300.000 Huelga a decir Que si además Invocan albions y demonios De rango inferior El paráonama que se nos presenta Será aún más desolador Y dice que tenemos que compensar Ese enorme equilibrio Aumentando nuestro poder También hemos de contar Con la princesa Elizabeth Y con Arturo Es imperativo despertar Vuestros poderes mágicos Me está sobreestimando Merlin Cuando tuve que hacerlo Fui incapaz de proteger mi pueblo Y a los cabellos sagrados Ni siquiera puedo protegerte a ti Arturo Cuenta conmigo Lady Merlin Si hay algo que pueda hacer No Incluso aunque no pueda hacer nada Haré lo que sea necesario Para ayudar Me gusta esa forma de mirar Y hay otro elemento importante Que no debemos olvidar Parece que ha llegado Su momento Y hemos de buscarle El pecado del orgullo del león Escanor Viene el papi Escanor El último miembro De siete pecadas capitales Muy bien Ahora que lo tenemos claro No podemos quedarnos aquí sentados A ver ¿Por dónde empezamos? Supongo que deberíamos Contárselo a Diane Recuerdos borrosos No puedo usar a Diane Bueno ahora sí Andando ¿Por qué? Y ya... ¡Abe, hay! ¡Abre! ¡A... ¡A... No, King qualche lugar. Ah... Esta de repente te��면 desplazó de aquí. ¿Dónde no encontram en el quente? ¡Seguza! ¡Seguza es el primer tipo de catálicos, donde está! ¡Eh! ¡Como hay aquí! ¡Ayanda, ¿verdad? ¡Muy bien, te può pasar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.